Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias sobre Leo Messi y del comentario que ha soltado Cristiano Ronaldo dejando entrever su superioridad delante de Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última obra de Leo Messi. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el comentario que ha hecho Cristiano Ronaldo que no ha gustado nada a los fans de Leo Messi. El nuevo fichaje del Manchester United habló con Piers Morgan y expuso su verdadera opinión sobre el astro argentino pero sin faltar su típica frase regalándose flores a sí mismo. Cristiano Ronaldo batió otro récord en el parón internacional convirtiéndose en el máximo goleador internacional masculino de todos los tiempos con un último doblete ante Irlanda. Pero en esta ocasión fue el centro de atención por otra cosa. Piers Morgan, que formó una relación con el jugador en 2019, cenó con él y su pareja en un restaurante de Turín antes de que se hiciera oficial su fichaje por el United. La celebridad televisiva decidió sacar en la mesa el debate Ronaldo Messi. Morgan le preguntó ¿Quién es el más grande de todos los tiempos? La respuesta del portugués fue sorprendente y rápida. Cristiano había dicho el nombre de su rival, algo que demostró el gran respeto que tiene por el astro argentino asegurando que para él es el mejor con el que se ha enfrentado en el terreno de juego durante toda su carrera. Pero como era de esperar, CR7 tenía que elogiarse a sí mismo. Tras decir el nombre de Messi, el portugués sonrió y dijo lo siguiente ¿Pero Piers, me estás haciendo la pregunta equivocada? Y este preguntó, ok, ¿cuál es la pregunta correcta? El portugués no tardó en contestar y dijo ¿Deberías preguntarme quién es el mejor jugador? Piers siempre ha dejado claro que para él Cristiano merece la etiqueta del mejor jugador. Creo que sé la respuesta. Ronaldo no respondió, simplemente le guiñó un ojo y tintineó el vaso con él. Piers aseguró, él cree que es el mejor que ha jugado este deporte y estoy de acuerdo con él. Por tanto gente, nuevo comentario o nuevo gesto de Cristiano colocándose por encima de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Un Messi que ayer se sintió avergonzado por lo que pasó en el Brasil-Argentina. El clásico sudamericano y uno de los partidos más importantes del fútbol mundial terminó justo después de comenzar. En los primeros minutos del partido, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria entró al campo de la Arena de Sao Paulo para detener una supuesta irregularidad de cuatro jugadores del albiceleste que tendrían que ser deportados por saltarse las medidas sanitarias. Fue un espectáculo bochornoso que rápidamente ocupó todas las portadas y titulares de los diarios mundiales y a su vez las reacciones de los implicados. En la Federación Argentina la decepción es máxima porque no se explican cómo la Conmebol dejó que esto pasara cuando ya llevaban tres días en tierras brasileñas. Lionel Messi, que acostumbra a estar calmado y evitar polémicas, esta vez no pudo aguantarse y mandó un mensajito lleno de veneno a todos los responsables, indignado por lo que estaba viviéndose dentro del seno de su selección. Un escándalo de clase mundial que no podía permitirse. El delantero del Paris Saint Germain indicó lo siguiente Estamos aquí hace tres días y han esperado a que el partido comenzase. ¿Por qué no nos avisaron antes? ¿Por qué no fueron al hotel? El mundo nos está observando. El seleccionador nacional Lionel Scaloni tampoco se explicaba cómo esto llegó a suceder. En principio el entrenador preguntó en pleno terreno de juego ¿Por qué no nos fueron a buscar al hotel? Repitiendo el mensaje que también había dado Messi, decepción y molestia mostró un Scaloni que defendió a muerte a los suyos ante las autoridades. Después de la principal tormenta, el argentino apuntó lo siguiente Me pone muy triste. No busco ningún culpable. Es muy triste lo que acaba de suceder. Debía ser una fiesta para todos y termina en esto. No sé qué palabra utilizar. En este caso como entrenador debo defender a mis jugadores. Si entran gente diciendo que los querían deportar, no había ninguna chance. El delegado de la Conmebol dijo que nos vayamos al vestuario. Por tanto chicos, esta fue la reacción de Leo Messi. Un Messi que después del partido se las vio con un ex compañero suyo en el FC Barcelona. Entre todo el caos que tuvo lugar en el Brasil-Argentina, donde separó como decimos el partido por cuatro jugadores argentinos provenientes de la Premier League, la imagen de Dani Alves y Leo Messi quedará para el recuerdo. Alves volvió a una convocatoria de la selección brasileña absoluta después de jugar en Tokio y apareció en el importante choque frente a Argentina. Una reedición de la final de la última edición de la Copa América. Lo más curioso es que el abrazo, el buen rollo y la charla que mantuvieron Alves y Messi tuvieron lugar después de que se suspendiera el encuentro en esos instantes de tensión máxima por todo lo que estaba sucediendo. Pero emotivo abrazo y reencuentro entre dos leyendas del Barcelona que siempre mantuvieron una excelente relación tanto dentro como fuera del terreno de juego. Una imagen que recuerda a los barcelonistas una época pasada que fue memorable. Nos está mirando el mundo. Y es que aquí podéis ver en este tuit de Jesús Francisco las imágenes con Messi y Alves de muy buen humor tras los cinco minutos de partido disputados entre Brasil y Argentina. Y es que ese buen rollo, ese buen ambiente que hubo entre Messi y Dani Alves se llevó luego al terreno de las redes sociales con un troleo del brasileño al argentino. Minutos después de que los jugadores de la Luis Celeste se retiraran a su vestuario fue Leo Messi el encargado de salir a hablar con los integrantes de la canariña. Sin embargo, uno de los detalles más comentados en las redes sociales fue el atuendo con el que el capitán argentino volvió a salir a campo un peto de fotógrafo que acabó provocando las bromas de rivales y compañeros. Dijo lo siguiente, creo que estamos bien de fotógrafo, ¿eh? Así lo escribió Dani Alves junto a una captura en la que aparece charlando con Messi y Neymar durante la jornada de ayer. Por otro lado, también se hicieron virales unas cómicas imágenes de Paulo Dybala reaccionando al outfit de Messi. Al darse cuenta de lo que llevaba puesto el jugador del PSG, el delantero de la Juventus no pudo aguantar la risa. Y es que aquí podéis ver en esta imagen como Dani Alves y Neymar están hablando con un Messi que lleva el peto de fotógrafo. Vamos ahora a hablar de la exclusiva marca que va a vestir Messi en el Paris Saint-Germain. La llegada del argentino al PSG ha provocado que el club parisino tenga un mayor impacto mundial. Es por ello que nos sorprende que haya habido un aumento en el interés por las marcas para asociarse con ellos. Hace tan solo unas horas, el conjunto de la capital francesa ha recurrido a las redes sociales para anunciar mediante un comunicado su acuerdo de colaboración por dos años con la exclusiva firma de moda Christian Dior. Según ha informado el club, Kim Jones, director artístico de las colecciones masculinas de la lujosa marca, se ha encargado personalmente de crear un look informal y otro formal especialmente diseñado para los futbolistas del PSG. El outfit casual consiste en una chaqueta Harrington, un suéter y un polo de punto, todo realzado con un parche bordado con el nombre del equipo y las iniciales CD Icon. Por otro lado, el atuendo formal incluye un abrigo de cachemira, chaqueta, camisa y pantalón. Y es que aquí podéis ver el tweet del PSG en el que aparecen algunos jugadores del equipo francés como Neymar, Berratti o Sergio Ramos con el atuendo de Dior. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!